...preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar debes tener ese fin. Dar por un querer, la vida misma, sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo, para querer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Y si encontraste, en mi pasado, un gran rato... ...para quererme o para olvidarme. ...que lejos estemos tú y yo, siempre unidos a nuestro amor, añorando tan solo el momento. ...desperecharlo, con lo que tenás, pasión. ...ni siquiera no me imaginaba, me quisieras lo mismo que yo, aunque siempre mi pecho callara. ...la inquietud, que a mis ojos miran, me ahogaba. ...hoy, rompo las cadenas del silencio, logro decirte que te quiero, que tú eres todo lo que anhelo. ...y volveremos a mí y yo, no lo trataremos, y en poco rato, no tendremos 50 razones, que no sean las de vuestro. ...verdad en el sol... ...o aquel sol... ...se este que se va a dejar de explicarme, que me muero por tener algo contigo. ...es que no te has dado cuenta de lo mucho que que podes tracer tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida. Saber quién te merece y quién te arroja. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche llegando adivinando. Ya no sé con qué no sentes cosas pasan por tu casa. Ya no sé con qué no sentes cosas pasan por tu casa. No sé con qué no sentes cosas pasan por tu casa. Que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te comas solo con los ojos Con lo que me provocas Yo me conformo Si algún día viera con la manera de hacerte mi vida Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía De a ventanoche Soñar 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 Contigo Soñar Soñar Soñar